¡Monta la pierna! 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 ¡Gracias! ¿Se prepara? 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 ¡Vamos! 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 Atención! 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 Radillo Clavio UPC versus Ronald Ortega Camila UPC ¡Centro! ¡Categoría! ¡Se presentó el estímulo! ¡No está llamando a su cerrado, por favor! ¡Vantilla! 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 61 kilogramos Chávez Isla Wright UPC versus Guarov, Quispe, Felipe San Marco ¡Vantilla! ¡Vamos, Polero! ¡Vamos, Polero! ¡Vamos a Marcos! ¡Vamos, Polero! ¡Vamos, Polero! Y se prepara por el medallador Alonso Romagnino de la IPC. ven sus campeones segones al colchón de 57 kilogramos Ganosa Fuentes Luis U de Lima versus Mendoza Juan San Marcos Ganosa Fuentes Luis Ganosa versus Mendoza Juan San Marcos Mendoza Centro Centro Mendoza Pace al brazo Gendoza Arbitro Dette Dette ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ... Gracias. 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 Listo, inicia las finales de 70 kilogramos, varones, 10 minutos. Gracias. 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 El doctor Pélin Baldeo, Universidad de Lima, del sur José Benítez, San Marcos. El doctor Pélin Baldeo, Universidad de Lima, del sur José Benítez, San Marcos. El doctor Pélin Baldeo, Universidad de Lima, del sur José Benítez, San Marcos. El doctor Pélin Baldeo, Universidad de Lima, del sur José Benítez, San Marcos. El doctor Pélin Baldeo, Universidad de Lima, del sur José Benítez, San Marcos. El doctor Pélin Baldeo, Universidad de Lima, del sur José Benítez, San Marcos. El doctor Pélin Baldeo, Universidad de Lima, del sur José Benítez, San Marcos. El doctor Pélin Baldeo, Universidad de Lima, del sur José Benítez, San Marcos. El doctor Pélin Baldeo, Universidad de Lima, del sur José Benítez, San Marcos. Por el primer lugar, Bazán Ceballos, UPC, versus Rodríguez Sebastián, UPC. Final. Jordi, 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 Jordi Flores, rojo al centro. El doctor Pélin Baldeo, Universidad de Lima, del sur José Benítez, fazer muestra a tests Waar十 dresses, 해야 ар까들을ão eохоровando. Ocurso aímmeren como oínica doioso? Gracias. Algo, yo. Centro. Gracias. 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 Jota María es entrenador La próxima la vamos a caer Jota María El dueño de la camineta blanca El dueño de la camineta blanca Ha dejado su lucha prendida Se va a caer sin batería ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, médico? José Diana Mira 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 Lleva 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tedro! 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 Ya estamos con las finales, ya estamos con los combates finales, amigos de FEDUP, luego de una larga competencia en este torneo nacional de lucha olímpica. ¡Tedro! 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 Gracias por ver el video. Ganador con maya azul en el cocción 2, Juan Juan Rodríguez, UPC. En primer lugar en los 70 kilogramos. ¿Veinte, veinte, veinte? ¿Veinte? ¿Veinte, veinte? ¿Veinte, veinte? ¿Veinte? 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 Gracias. 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 Bueno, de esta manera estamos culminando ya la participación de los deportistas en el Torneo Nacional Universitario de Lucha Olímpica. Vamos a hacer un pequeño corte para volver ya con la ceremonia de premiación. Ya están los atletas listos y preparados justamente para esta ceremonia de premiación y de esta forma conoceremos también al campeón, a la institución campeona de lucha olímpica. Volvemos.